One World Tour ha llevado a Ricky Martin a lugares como Nueva Zelanda, Australia, Canadá, México y Estados Unidos. Estar en tarima y cantarle al mundo es su vida. Cuando se rompen fronteras, cuando una escultura, cuando hablas en tu idioma, en diferentes partes del mundo donde no se habla el idioma. Pero te siguen y vas a Finlandia y tienes un finlandés cantando en español y dices, bueno, aquí hay una misión que es mucho más sólida de lo que se ve. Hay un público nuevo y a la vez un público que tiene años conmigo y unir esas generaciones yo creo que es fascinante. ¿Tú ves niños que se te unen a ese grupo? Y no niños, inclusive yo hago una pregunta en el concierto y digo, levante la mano quien ha estado aquí, si esta es la primera vez que estás en uno de mis conciertos. Y es increíble la cantidad de gente que levanta su mano y entonces ahí empieza una dinámica bien interesante como que de bautismo. Ahora le toca a Puerto Rico disfrutar de la presencia, talento y gran energía de Ricky Martin el 13-14 en el Choliceo. Dame el nombre, dirección y seguro social de todos los que van a estar acompañándote en Tarima. Yo tengo un contrato de confidencialidad. Está bien, pues dame uno. Dame uno entonces. Uy, sí, uy, sí. Eso, ya te saqué, por lo menos uno le saqué. Uy, sí va a estar en casa, claro que sí, ahí va a haber fiestas. Hay muchas fiestas. O sea, ese es mi hermano y es fuego en Tarima, tú lo conoces y... Y Lowe ya hizo la reservación de pasaje. Y Lowe no hemos hablado todavía. Es nita, no hay que invitarla, ella se monta sola. Ella es también familia. Puerto Rico obviamente es tu tierra y es lleno de contradicciones porque de la misma manera que sientes el nervio, pero también te sientes muy cómodo porque es tu gente, es tu familia, son tus amigos los que están en el público. Es un público que te vio crecer desde el comienzo de mi carrera, desde cuando tenía 12 años. Y oigan bien, abrirán más funciones para que más boricuas y visitantes disfrutemos de su concierto. Lo que diga el público, yo me quedo un mes completo si el público quiere. Eso es para mí, es alimento para el alma. Mañana Ricky nos confiesa que su corazón ya tiene dueño. Invita a los latinos a levantarse y votar y hasta se mete en temas políticos. Así que mañana no querrás perderte el resto de esta entrevista exclusiva con el astro boricuas. Hasta aquí tu acceso total.